¡Gracias! 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 No basta, no basta que sean árboles en el huerto del Señor, deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevar frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Allí se aplica Efesios 5, 14 y 16, por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisanamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Una cita clara, contundente, fija, consistente con la palabra de Dios. ¿Será que nos estamos engañándonos de nuestra verdadera condición? ¿Estamos en paz ante el cielo? ¿Están los libros registrando la historia de hombres y mujeres que viven al pie de la palabra de Dios? Hermanos, el juicio de los vivos está por empezar. El juicio que involucra la revisión de nuestros nombres como pueblo de Dios está por iniciar. El juicio que va a separar al bueno y al malo dentro del pueblo está por comenzar. ¿Estamos listos? ¿Están nuestros nombres con el nombre de Jesucristo al junto al nuestro? ¿Está el sello de Dios sobre nuestros caracteres? ¿Podemos decir, sí, Señor, ven, que yo estoy en paz? Las cosas están donde deben de estar. ¿Cuántos, dice, nos hemos engañado de nuestra verdadera condición ante el cielo? Espero que esta reflexión nos ayude, nos ayude a hacer cuentas con el Señor, nos ayude a volver a sus pies, nos ayude a humillarnos delante de Él. Y que el tema de hoy pueda expandir nuestro conocimiento, pero a la misma vez atraernos más a nuestro Salvador. A traernos más a ese libro y que nuestra historia sea la más perfecta, la más recta, la más pura en la gracia, en la fe, en la justicia de nuestro Salvador, Jesucristo. Aquellos que puedan, por favor, ayúdenme, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos salve de nuestros pecados, que nos ayude a registrar un nombre, una historia de gente transformada, gente transformada por su gracia, gente que ha entendido lo que es vivir verdaderamente para el Señor. Oremos de rodillas. Amatísimo Padre, te bendecimos en esta hora y suplicamos por tu Santo Espíritu que nos acompañe en el estudio de tu Santa Palabra. Permite que este tema de la media hora de silencio pueda ser cada vez más clara y pueda ser también un estudio que nos ayude a entender tu voluntad, nos ayude a comprender el mensaje de esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a los que nos acompañan por medio de este canal, por medio de conferencia. Señor, aquellos que están aquí con nosotros en vivo, bendícelos y que podamos recibir tu bendición divina. Sí, Señor, la salvación de nuestro ser del pecado, nuestra mente de la iniquidad, nuestro cuerpo de todo lo que te deshonra. Porque, Señor, estás por empezar el juicio de los vivos, el juicio que nos involucra a los que aún respiramos en el nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Háblanos hoy, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Media hora de silencio. La media hora de silencio de Apocalipsis 8. En realidad el estudio está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. En el tema 1 aprendimos de que esta media hora de silencio no puede ser la segunda venida de Cristo porque vimos que después de la media hora de silencio se siguen elevando oraciones. El santuario sigue vigente y se derrama fuego, símbolo del Espíritu Santo, sobre aquellos que seguimos aquí en la tierra. Así es, después de la media hora de silencio. Y aprendimos en nuestro estudio anterior que el derramamiento del fuego, símbolo del Espíritu Santo, representa el poder pentecostal que Dios va a dar a su pueblo para el fuerte pregón. Entonces la pregunta es, esa media hora de silencio, ¿qué representa, qué significa? Si es un evento antes de el fuerte pregón, si es un evento antes de que termine la gracia para el mundo, si es un evento antes de que Dios derrame el poder pentecostal, la pregunta es, ¿qué es entonces? ¿qué representa? Espero y deseo de que ustedes estén tomando notas, tomando apuntes, grabando estos estudios y que puedan recordarlos durante la semana, puedan estudiarlos en sus momentos de estudio. Y por qué no, hagan grupos de estudios en sus iglesias, en sus hogares. Les invito a empezar a levantar grupos de estudios en donde quiera usted se encuentre. Usted y otra persona ya es un grupo de estudio. Usted y otra familia ya es un grupo de estudio. Usted y los miembros de su iglesia ya es un grupo de estudio. Así es, hermanos, hay que estudiar la Biblia, la escuela sabática, el espíritu de profecía. Hay que estudiar estos temas proféticos importantes, relevantes a nuestra salvación. Y si tú eres un joven o un niño, ¿por qué no hacer un grupo de estudio de niños, de jóvenes, de adultos, de viejos, de mujeres, de hombres? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Gracias a un grupo de estudio en mi iglesia, allá por los 90, aquí estoy con ustedes hoy, compartiendo lo que he aprendido a través de todos estos años. Pero gracias, gracias a una viejita, muy fiel en la iglesia, que me dijo, hermano Miguel, lo invito a un estudio. Y dicho y hecho, ahí había un grupo de estudio, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, viejitos, estudiando la palabra, estudiando el espíritu de profecía. Y bendito el Señor, la hermana ya descansó, pero su testimonio y lo que me instruyó en aquel entonces, sigue vigente. Y aquí sigo vivo. Espero de que nosotros, en lo personal, su servidor, pueda ser alguien que inspire en usted ese deseo de buscar al Señor, ese deseo de estudiar la palabra, ese deseo de conocer las profecías. Y qué feliz me voy a sentir si usted nos escribe, ya sea un correo electrónico a nuestro correo normal, o a un texto, o una llamadita, y diga, hermano, nosotros, gracias a estos temas, hemos tenido grupos de estudio. Hace poco, alguien nos contactó, y nos escribía y me comentaba, hermano, quiero decirle, de que estos estudios me han servido, me han acercado más al Señor, como nunca antes he vuelto a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Esta persona era de Brasil, otra persona allá de España, también nos comentaba, como, este, en, allá donde viven, donde no hay muchos hermanos, no hay muchas iglesias, estos estudios llegan como agua fresca a la vida espiritual. E indiscutiblemente, aquellos que vivimos dentro del país, aquí en Estados Unidos, estoy seguro, muy seguro, de que estos mensajes han sido de bendición. Y un testimonio más, hace unos meses me escribió una persona de Japón, donde también, este, han seguido la serie de estudios que compartimos en nuestra página de YouTube. Y gracias a Dios de que, este, uno, a veces está durmiendo, yo creo mucho en la cita de Conflicto de los Siglos, página 200, 201, libro antiguo. Lutero, hablando de la obra que Dios le llamó a hacer, él decía, y me fascina esta fase, que con todo el permiso de Lutero y de la sierva que escribió la historia de él, Lutero decía, mientras yo dormía, decía, la palabra de Dios hizo todo. Así es, a veces yo estoy durmiendo, pero estos estudios siguen haciendo su trabajo en almas, en jóvenes, en niños, en viejos, que algunos trabajando, otros en sus hogares, otros manejando. Hoy en día, gracias a la tecnología, todos ustedes tienen la gran bendición de escuchar una y otra vez estos estudios. Y por qué no replicarlo o reproducirlo en usted. Usted también puede compartir estas verdades. Inicie, inicie, ya sea con usted, su familia, un grupo de hermanos, un grupo de hermanos en la iglesia, un grupo de amigos, vecinos, compañeros, hermanos que vivan cerca. Hagan sus grupos de estudio. Llegó el tiempo de hacer grupos de estudio de la Biblia. Muy bien. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los siete ángeles que estaban ante Dios, y les fue dado siete trompetas, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado. Le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Noten, esto es después de la media hora de silencio. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos terremotos, mejor dicho, fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. En esta segunda parte, hermanos, voy a compartirles la importancia de entender esta media hora de silencio. Primeramente, quiero que no tomen notas que en el primer estudio aprendimos que la media hora de silencio ocurre en el cielo, no en la tierra. También aprendimos de que tiene una relación con el sonar de trompetas. También vemos en el versículo 3 que tiene, y de paso, entre paréntesis, sonar de trompeta tiene que ver con una amonestación, con un sonido de alarma. Tiene que ver con algo viene, el día del Señor viene. Para eso se usaba en el pasado el sonido de la trompeta. Versículo 3 habla de que hay un altar, hay un trono, hay incensario, hay oraciones. Después de la media hora de silencio. Si esta fuera la segunda venida de Cristo, número uno, la gracia mundial habrá terminado, las plagas han terminado, las trompetas ya no están tocando. Pero aquí hay gracia, aquí hay trompetas, aquí hay amonestaciones, hay mensajes, aquí hay oraciones de los santos todavía. Versículo 5 dice, o mejor dicho, el versículo 4, Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Hay incienso, o sea, hay gracia todavía. El santuario está vigente. Y el versículo 5, Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego de latar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Por qué el silencio? Muy bien, para entender por qué el silencio, primeramente tenemos que captar esto. En el libro de Isaías, capítulo 7, que es el capítulo anterior, encontramos el sellamiento. Así es. Noten que Apocalipsis 7, versículo 1 al 4 dice, Y después de estas cosas, vi a cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Lo que quiero recalcar aquí es, que antes de la media hora de silencio, ocurre el sellamiento. En otras palabras, viene el sellamiento y luego la media hora de silencio. A ver, pongamos esto cronológicamente hablando. Apocalipsis 7, del 1 al 4, tenemos el sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 8, versículo 1, tenemos la media hora de silencio. Y número 3, cronológicamente hablando, Apocalipsis 8, versículos 3 al 4, tenemos tiempo de gracia, porque el incienso sigue vigente, las oraciones siguen vigentes, y si no lo entendieron, en el versículo 4, en la última parte del versículo, dice, con las oraciones de los santos. Quiere decir, que esos santos del capítulo 8, versículo 4, siguen en la tierra, después de la media hora de silencio. Esos santos de Apocalipsis 8, versículos 4, son lo mismo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. En el contexto del mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, versículo 6, segundo ángel, versículo 8, tercer ángel, versículo 9, en ese contexto, que se ha dado desde 1844, hasta nuestro tiempo, pero se va a repetir en el tiempo del fuerte pregón, miren el clímax, o el tipo de gente que va a dar el mensaje del fuerte pregón, Apocalipsis 14, versículos 12. Aquí está la paciencia de los santos. Así que los santos de Apocalipsis, capítulo 8, y versículo 4, que están después de la media hora de silencio, aparecen igual en conexión al mensaje de Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, los 144.000, capítulo 14, versículo 6 al 11, y allí hay un grupo de personas en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Otra vez, para que no se me pierdan. Si usted quiere entender, que ya lo hemos dicho, por favor, si este es la primera vez que está escuchando el tema de la media hora de silencio, esta es la parte 2, ¿ok? Esta es la parte 2. La primera parte, explicamos con mucho detalle, los puntos que estoy mencionando de manera rápida, como el incienso, los santos, el altar, el fuego, etcétera, etcétera. Pero ahora, se los estoy poniendo de manera cronológica, para que puedan ver, de que la media hora de silencio, no es la segunda venida de Cristo, ¿por qué? Primero, ocurre el sellamiento, Apocalipsis, del pueblo de Dios, Apocalipsis 7, del 1 al 4. Luego, ocurre, la media hora de silencio, Apocalipsis 8, versículo 1. Y luego, viene, el fuerte pregón, Apocalipsis 8, versículo 5. Y si no entiende este punto, entienda que después de la media hora de silencio, versos 3, hay oraciones. Verso 4, hay santos. Verso 5, leámoslo con cuidado. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y terremotos. Ahí está la lección, hermanos. En esta parte, de la media hora de silencio, estamos viendo, de que la media hora de silencio, está entre el sellamiento del pueblo, en la iglesia, y el fuerte pregón, en el mundo. O sea, que la gracia para el mundo, no ha terminado, las plagas, no han caído, ni siquiera, han pasado a caer, mucho menos, Cristo, en su segunda venida, no está allí. Ahora, yo siempre he dicho, seamos bien justos, con las escrituras. si bien es cierto, que en el capítulo, Apocalipsis 1, capítulo 2, capítulo 3, trae un mensaje, de las iglesias. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, trae, un mensaje, de juicio, el mensaje del juicio. Y bien interesante, que si estudiéramos con detalle, viéramos el juicio de los muertos, y el juicio de los vivos. Pero luego, encontramos, por decir cronológicamente, eventos, Apocalipsis 13, el asunto de las bestias, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, y luego, en el capítulo 16, 15 y 16, viene todo el asunto, de las plagas. Capítulo 17, capítulo 18, las plagas. ¿Y dónde está aquí, la segunda venida de Cristo? Uy, la segunda venida de Cristo, está en el capítulo 19, empieza allá, con el versículo 14, donde dice, versos 13 y 14, o mejor dicho, versos 11 al 14, donde básicamente presenta, y vi que el cielo se abrió, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia, juzga y pelea. De allí en adelante, tenemos, el periodo, de la segunda venida, de Cristo. Así es. Entonces, volvemos otra vez a Apocalipsis, y hermanos, yo no creo que yo sea un teólogo, o el que mejor entienda las Escrituras, pero si en el temor del Señor les digo, entiendo lo suficiente, la codificación de las profecías, por las pautas a seguir, que nos ha dado la Biblia, y el Espíritu de profecía. Es bien, es bien importante entender esto. Dice la inspiración, de que un texto, es la llave que abre otro texto. Un versículo, nos ayuda a entender otro versículo. Así que su preocupación, no debe ser quien lo está diciendo. Debe usted preguntarse, ¿lo sostiene la Biblia? ¿Tiene sentido lo que está diciendo la persona? Y, entender, la cronología apocalíptica. Entender, el sistema de interpretación bíblica, y, porque hay interpretación de salario, o sea, gente que defiende profecías, que presenta su iglesia, o su grupo, o su ministerio, porque detrás de eso, hay un buen salario. Si dice algo diferente a las veintitantas doctrinas, o a las treinta y tantas doctrinas, o a las diez y tanto doctrinas, el individuo, pues, pierde el salario. Gracias a Dios que somos de sostén propio. Gracias a Dios de que no tenemos un salario que defender, y por lo tanto, no hay nada que nos impida seguir la codificación bíblica, la codificación profética, y la llave para todo esto es la oración, el Espíritu Santo, y escrito está. En resumen, es bien importante que entendamos esto, porque de otra manera, si usted solo se va y lee Apocalipsis 8.1, y le dicen, esa es la segunda venida de Cristo, y se aferra y se aferra que esa es la segunda venida de Cristo, usted está en un grave problema, porque allí ni siquiera han venido las plagas, ni siquiera se han dado el mensaje de los tres ángeles en poder. Algunos tienen un problema, yo les voy a decir, la verdad es que el mensaje de los tres ángeles no lo hemos dado, a como Dios lo profetiza no lo hemos dado, porque el mensaje de los tres ángeles hay que darlo con poder, por eso Apocalipsis 14, que estamos hablando, del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, mire como vio Juan que el mensaje del tercer ángel se iba a dar, Apocalipsis 14, versículo 6.1, versículo 8, el mensaje del segundo ángel, y el tercero, todos leen y dicen, y el tercer ángel os sigo diciendo, si alguno adora a la bestia de su imagen, y dicen, esto es lo que hemos estado predicando, esto es lo que estamos predicando hoy, ah, pero Miguel Martín, que tiene bien abiertos los ojos, como muchos de ustedes, hay una palabrita que la mayoría no entiende, ni interpreta, Apocalipsis 14, versículo 9, dice, ojo y cuidado, subrayen, y el tercer ángel lo siguió diciendo, en alta voz, o sea, Juan no vio que se dio el mensaje del tercer ángel, no, vio que el mensaje del tercer ángel, para cumplir su misión, se tenía que dar en alta voz, lo mismo, que el ángel de Apocalipsis 18.1, donde dice, versos 2, dice que el ángel, que ilumina toda la tierra, dice, y clamó con fortaleza, en alta voz, ¿saben lo que eso significa? vaya a, evento de los últimos días, página, 205, y claramente, el espíritu profecía, dice ahí, que el mensaje dado, el mensaje del tercer ángel, dado en alta voz, significa, lleno del poder del Espíritu Santo, el fuerte pregón, ojo hermanos, ojo y oído, yo creo que hemos estado aquí, el suficiente tiempo, compartiendo estas verdades, como dijo Pablo, para decir que tenemos autoridad, en el Señor, de poder demostrar con las escrituras, que muchas de las cosas, que hemos aprendido, a través de los años, ha sido presentado, por un trabajo, por la defensa de un salario, por la defensa, de conceptos, que de seguro, alguien cambiar, y dijera algo diferente, pierde el puesto, pierde el título, pierde el salario, ¿por qué cree usted lo que cree? ¿porque está en una iglesia? ¿porque es miembro de una iglesia? ¿o porque usted, estudia las escrituras? así que cuando Apocalipsis 14, versículo 9, dice que se va a dar el mensaje, el tercer ángel, se va a dar en altavoz, que es el fuerte pregón, en unión al otro ángel, en fortaleza, en altavoz, dice Apocalipsis 18, versículo 1 y 2, espero que usted, esté diciendo amén, a estas cosas, porque son, es hermoso, a mí me fascina, yo agarro la Biblia, y la verdad que no importa, que estudio lea, siempre estoy aprendiendo algo, y agradezco a Dios, por esa bendición, pero eso no viene por un milagro, eso viene por medio, del estudio, cuidadoso, muy bien, entonces, volvemos, Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4, tenemos el sellamiento, del pueblo de Dios, luego tenemos, la media hora de silencio, de Apocalipsis 8, 1, y después, de la media hora de silencio, tenemos el derramamiento, del Espíritu Santo, donde hay santos, donde hay oración, donde hay gracia, donde todavía Cristo, sigue intercediendo, en favor del mundo, en Apocalipsis 8, del 3, al 5, conclusión, la media hora de silencio, está entre el sellamiento, del pueblo de Dios, y, el fuerte perdón, está entre el sellamiento, de la iglesia, gracia, y, el derramamiento, del poder pentecostal, está, entre el, el fin de gracia, para la iglesia, que es el sellamiento, de los hijos de Dios, y, el fuerte pregón, donde se va a sellar, el mundo, ya lo captó, ya captó, que la media hora de silencio, está en el medio, y repito, las plagas, ni cerca todavía, la segunda venida, ni cerca, pero aquí va, este otro detalle, algunos dicen, que la media hora de silencio, es porque en el cielo, cuando Cristo venga, el Padre, el Hijo, y los ángeles, se van a venir, todos, y que allá va a haber, un silencio, porque no se va a quedar nadie, está bien, que nosotros, seamos importantes, hermanos, pero, cuando Jesús, se fue, el Padre, no vino por él, él llegó al Padre, Jesús, y nosotros, y cuando Jesús, se fue, después de su primer advenimiento, no vinieron, los serafines, y querubines, solo vinieron, los ángeles, ahora, por todos nosotros, va a venir, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, serafines, querubines, y todos los otros mundos, se van a venir también, para que allá quede en silencio, no, bueno, si usted quiere creerlo, pues créalo, cuando estemos allá, yendo para allá, vamos a ver, si todos van a venir a recibirnos, o vamos a encontrarnos, con ellos allá, el otro punto es, que, algunos han dicho, que esta media hora de silencio, representa, lo que representa, media hora, en profecía, representa, una semana, siete días, ojalá, si el Señor permite, en nuestro tercer, parte de, la media hora de silencio, ojalá, vamos a poder estudiar, los siete días, o sea, esa semana profética, que encontramos aquí, en, la media hora de silencio, pero, algunos dicen, que, esta media hora, que son siete días, representan el tiempo, que le lleva a Cristo, venir del cielo, para la tierra, o sea, su segundo, advenimiento, y la verdad, es de que, tampoco cuadra, porque si así fuese, entonces sería, siete días, en que Él viene, son siete, y siete, que nos va a llevar, para regresar, son catorce, ya no sería, media hora de silencio, tendría que ser, una hora, de silencio, ahora hermanos, yo sé que usted, no va a creer eso, verdad, de que le lleva a Jesús, siete días para venir, más siete para ir, no son catorce, yo sé que usted, en eso está claro, de que, si está escrito, que el pueblo, va a tomar siete días, para ir, pero no que a Jesús, le tome siete días, para venir, a la tierra, ahí tenemos otro problema, bueno, se lo dejo de tarea, allá, allá, rásquese la cabeza, y a ver cómo nos explica, ese asunto, y por favor, por favor, si usted es nuevo, en nuestro tema, no vaya a correr, e ir a preguntarle, al teólogo, no, 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 usted explíquenos, por qué usted cree, media hora de silencio, que representa, la segunda venida de Cristo, y por favor, no vaya y corra, a los libros, de Urias Smith, pobre hombre, trató de explicar, las profecías, pero la misma hermana, White lo corrigió, el mismo hermano, White lo corrigió, y hay una razón, por qué yo digo, definitivamente, que hay que cuestionar, mucho, de lo que Urias Smith escribió, cuál fue, que cuando vino el mensaje, de 1888, fue el papá, de los líderes, que rechazó el mensaje, usurpó el lugar, de Dios, en la mente, de los ministros, y les dijo, no acepten ese mensaje, así que usted, si usted quiere aceptar, y seguir los escritos, de un hombre, no inspirado, no profeta, ni, con la dignidad, de ser llamado, un hombre de respeto, porque Dios mismo dice, que él fue considerado, con todos aquellos, que rechazaron, como los que mataron, a Cristo, en su primer advenimiento, así que, usted si quiere ir, a los libros, de Urias Smith, y no estoy hablando, de Joseph Smith, de los mormones, no, estoy hablando, del teólogo, número uno, el número uno, de los adventistas, del séptimo día, mejor dependamos, de la Biblia, y del espíritu, profecía, y veamos estos detalles, muy importantes, entonces, vemos aquí, de que, la media hora, de silencio, no representa, la segunda venida, de Cristo, siete días, de venir, y siete días, para irse, catorce, ni tampoco, el que hay silencio, porque se vienen, entonces, que involucra, esta, media hora, de silencio, y aunque, pareciera, repetitivo, hermanos, es, intencional, porque, es allí, donde se nos graba, o mínimo, nos inquietamos, para ir, a revisarlo, piense, en la segunda venida, de Cristo, va a haber silencio, piense, por favor, porque, el que se dio cuenta, que había silencio, en el cielo, era Juan, un humano, pero, en la segunda venida, de Cristo, va a haber silencio, no, no, no va a haber silencio, va a haber alegría, gritos, felicidad, tanto, que dice la Biblia, que cuando Jesús venga, dice allá, en primera de Tesalonicenses, miren lo que dice, abra su Biblia, abra su Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, dice, porque el mismo Señor, miren el silencio, que va a haber, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, mucho silencio, verdad, no hagan ruido, shh, shh, todo lo contrario, primera de Tesalonicenses, 4, versículos 16, dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y en vez de haber silencio, va a haber tanto ruido, y los muertos, en Cristo, resucitarán, primero, esto es claro, es claro, que va a haber ruido, en su segunda venida, contrario a Apocalipsis, capítulo 8, hay silencio, hay silencio, por media hora, en el cielo, quiere decir, que había un ruido antes, hay silencio, y luego, empieza el ruido, otra vez, hermanos, noten, Apocalipsis 8, versículo 1, hay silencio, versículo 2, trompetas, hay ruido, versículo 3, oraciones, hay ruido, versículo 4, oraciones, hay ruido, versículo 5, hay, truenos, voces, relámpagos, y terremotos, por ahora, lo vamos a ver en terremotos, luego, vamos a ver la versión King James, en inglés, y vamos a ver lo que dice, pero en su momento, ahorita, lo importante aquí es, que después de la media hora, de silencio, hay ruido, voces, truenos, donde, en otro lugar, aparecen esos detalles, truenos, voces, relámpagos, exactamente, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, vemos el inicio del juicio, en 1844, y ocurre algo interesante aquí, versículo 3, al versículo 5, se establece el trono, empieza el juicio, el trono del juicio investigador, miren el versículo 3 al 5, por favor, cuidado y subrayen, porque aquí está la clave de este asunto, y el que estaba sentado, era el parecer semejante a una piedra de jaspe, y de sardio, y un arco celeste, había alrededor del trono, semejante en el aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono, había 24 sillas, y vi sobre las sillas, 24 ancianos, sentados sobre vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas, coronas de oro, este es el juicio, el juicio investigador de los muertos, versículo 5, y del trono salían relámpagos, hermanos, ojo y oído, subraya eso, por favor, que salían del trono del juicio, cuando empezó el juicio investigador, cuando empezó el juicio, hubo un ruido, de relámpagos, truenos, y voces, otra vez, cuando comenzó el juicio investigador, de los muertos, hubo ruido, y el ruido, lo escribió Juan, como, truenos, versos 4 y 5, relámpagos, truenos, y voces, este era el ruido, que había, por decirlo así, en el cielo, en el santuario, donde llegan las oraciones de los santos, cuando comenzó el juicio, este era el ruido, y la media hora de silencio, es un silencio, de los truenos, voces, y relámpagos, durante el juicio, y Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, que pasa después de la media hora de silencio, después de que hubo una pausa, de voces, truenos, y relámpagos, versículo 5, después de la media hora de silencio, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos, y terremotos, queridos hermanos, lo que esto nos está, señalando es, que cuando comenzó el juicio, de los muertos, Juan describe, que hubo un ruido, voces, truenos, y relámpagos, pero ahora que viene un cambio, en el juicio, cuando los sellados, están listos, y preparados, en Apocalipsis 7, del 1 al 4, ahora viene un periodo, de silencio, la media hora de silencio, porque hay un cambio, de negro a blanco, por decirlo, de rojo a azul, de verde a morado, hay un cambio, de escena, algo cambia, después del sellamiento, de los 144 mil, y antes del fuerte pregón, viene la media hora, donde las voces, truenos y relámpagos, dejan de ser, voces, truenos y relámpagos, ocurre un silencio, una pausa, una transacción, una transacción de evento, y después de la media hora de silencio, que ocurre, en Apocalipsis 8, versículo 5, otra vez, trueno, voces, y relámpagos, pero hay algo interesante aquí hermanos, hay algo, interesante, aquí, a diferencia de Apocalipsis 4, del 1 al 5, voces, truenos y relámpagos, como empezó el juicio, de los muertos, ahora en Apocalipsis 8, versículos 3, 4 y 5, después de la media hora de silencio, ocurre otra vez, voces, truenos y relámpagos, pero ahora, se añade algo más, terremoto, o terremotos, y todos ustedes sabemos, lean cuidadosamente, lean cuidadosamente, Apocalipsis 4, versículo, versículo 5, y del trono, del trono del juicio, del santuario celestial, salían relámpagos, truenos y voces, ya no hay más, pero después de la media hora de silencio, después del evento, del sellamiento, viene la media hora de silencio, y antes de dar el fuerte pregón, versículo 5, y el ángel tomó el incensario, tiempo de gracia, después de la media hora de silencio, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos, número uno, truenos, voces, relámpagos, y terremotos, noten que en Apocalipsis 4, solo son tres cosas, en Apocalipsis 8, son cuatro cosas, número uno, número tres, siempre tiene que ver con la divinidad, o la trinidad, tiene que ver con Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero cuando se involucra el cuatro, tiene que ver con Dios, la divinidad, pero también la humanidad, o sea, un evento ahora mundial, que involucra a Dios y al hombre, voces, truenos, relámpagos, y terremoto o terremotos, o sea, que en la media hora de silencio, va a haber silencio, porque hay un cambio de evento, hay un cambio, de termina el juicio de los muertos, Apocalipsis 4, y en Apocalipsis 8, comienza el juicio de los vivos, noten que en el juicio de los muertos, nombres quedan, y nombres son borrados, los que se quedan, van a tener vida eterna, y van a resucitar, los que son borrados, reciben muerte eterna, pero están muertos, ¿verdad? así que es asunto de libros, pero los vivos, yo les pregunto a ustedes, en un terremoto, ¿qué pasa? son las dos cosas, o queda vivo, o queda muerto, y el hecho de mencionar, que en Apocalipsis 8, verso 5, aparte de voces, truenos y relámpagos, incluye un punto más, que hace cuatro, terremotos, o terremoto, todos saben, que en un terremoto, los muertos, no pueden morir, los que pueden morir, son los vivos, queridos hermanos, este terremoto, de Apocalipsis capítulo 8, o terremotos, del versículo 5, después de la media hora, de silencio, nos muestra, y señala, que en esta media hora, de silencio, hay un cambio, del juicio, de los muertos, Apocalipsis 4 y 5, al juicio, de los vivos, desde Apocalipsis 8, en adelante, ¿está usted listo, para no caer, cuando llegue, el momento, de ser probado? ¿está usted listo, para enfrentar, esa media hora, de silencio, donde empezará, el juicio, de los vivos? ¿Cómo empezó, el juicio, de los muertos? Voces, truenos y relámpagos, ¿cómo, comienza, el juicio, de los vivos? Primeramente, el sellamiento, de Apocalipsis 7, versículos 1 al 4, segundo, voces, truenos y relámpagos, en unión, a un terremoto, o terremotos, de Apocalipsis 8, 5, en un terremoto, la gente, vive, o muere, quiere decir, que la media hora, de silencio, no solamente, es un cambio, de juicio, de muertos, al comienzo, del juicio, de vivos, sino que, también señala, que unos, van a ser sellados, y otros, no van a ser sellados, pero, también, concluye, de que es un asunto, de vida, o de muerte, en esa media hora, de silencio, se va a conocer, quienes, en el pueblo, quedarán sellados, y vivos, y quienes, en el pueblo, antes del fuerte pregón, antes de que se derrame, el Espíritu Santo, en ese fuego, de Apocalipsis 8, 5, se sabrá, quienes, de los vivos, en el pueblo, van a morir, ser cortados, o caer, en el terremoto, queridos hermanos, conflicto de los siglos, conflicto de los siglos, nos dice esto, y con esto, voy cerrando, voy cerrando, esta segunda parte, de la media hora, de silencio, dice la 544, estamos viviendo, ahora, en el gran día, de la expiación, cuando en el servicio, simbólico, el sumo sacerdote, hacía propiciación, por Israel, todos debían, afligir sus almas, arrepintiendo, de sus pecados, humillándose, ante el Señor, si no querían, verse separados, del pueblo, de la misma manera, todos los que desean, que sus nombres, sean conservados, en el libro, de la vida, deben ahora, en los pocos días, que les queda, de este tiempo de gracia, afligir sus almas, ante Dios, con verdadero arrepentimiento, y dolor, por sus pecados, solemnes, son las escenas, relacionadas, con la obra final, de la expiación, el juicio, incalculables, son los intereses, que esta envuelve, el juicio, se lleva ahora, adelante, en el santuario celestial, esta obra, se viene realizando, desde hace muchos años, 1844, para acá, pronto, pronto, nadie sabe, cuando, les tocará, ser juzgados, a los vivos, en la angustia, presencia de Dios, nuestras vidas, deben ser pesadas, en revista, en este, más que en cualquier, otro tiempo, conviene, que toda alma, preste atención, a la amonestación, del Señor, Marcos 1333, velad, y orad, porque no sabéis, cuándo, será el tiempo, muchos piensan, que ese versículo, se refiere, que nadie sabe, la hora, ni el día, de la segunda venida, de Cristo, no, 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 velad, y orad, porque no sabéis, cuándo, será el día, o la hora, se refiere, a esa media hora, de silencio, al terminar, el juicio, de los muertos, y el comienzo, del juicio, de los vivos, nosotros, los vivos, estamos, por ser llevados, a juicio, y la media hora, de silencio, dará, inicio, con eso, ojalá, que haya aprendido, algo, y ojalá, que hayamos, compartido, algo, en su crecimiento, espiritual, ojalá, que hoy, usted y yo, hagamos conciencia, de hacer paz, con el cielo, ojalá, que hoy, entendamos, Apocalipsis 7, el 1 al 4, primero el sellamiento, luego, después del sellamiento, viene la media hora, de silencio, Apocalipsis 8, 1, luego, en Apocalipsis 8, versículos 3, 4 y 5, tenemos santos, oraciones, santuario, gracia, se derrama el espíritu, pero dentro de todo esto, que es algo mundial, involucra, otra vez, voces, truenos, relámpagos, y, terremoto, o terremotos, que esto haya sido, de grande enseñanza, de crecimiento, en su vida, y con la ayuda de Dios, aquí estaremos, para el próximo estudio, la media hora, de silencio, tercera parte, que el Señor, me los bendiga, ha sido un placer, síganos, escríbanos, allá en, laverdadprofética, punto com, laverdadprofética, punto com, y será un placer, contestarles, escribirles, o comunicarnos, díganos, como estos temas, le han bendecido, oremos, querido Padre, en Cristo Jesús, te suplicamos, que nos prepares, para esa media hora, de silencio, que está por llegar, a nuestras vidas, a la iglesia, a tu pueblo, esa media hora, de silencio Señor, tiene que ver, con vida o muerte, tiene que ver Señor, con un cambio de escenas, de la escena, del juicio de los muertos, al comienzo, del juicio de los vivos, oh Padre, permita que estemos, entre aquellos sellados, permite que estemos, entre aquellos, que entiendan, tu palabra, tu profecía, tus códigos divinos, hoy me consagro, imploro por tu pueblo, acéptanos, séllanos, prepáranos, para ese día, porque si podemos, llegar a estar sellados, podremos pasar, esa media hora, de silencio, y si pasamos, esa media hora, de silencio, podremos estar, entre aquellos, que recibirán, el fuego divino, el Espíritu Santo, para dar, el fuerte pregón, como nadie, ha predicado, el Evangelio, bendito tú, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Amén.